Y pues bueno chicos, antes de empezar este video quiero demostrarles algo rápidamente lo que me sucedió con unos amigos que la verdad me está pasando muchas veces y por culpa de este PUC no estoy llevándome los puntos que me migrezco que nos merecemos nosotros al ganar la partida en esta sección de clasificatoria, la verdad esto me ha pasado muchísimas veces y esto sucede porque hay un jugador, hay una persona, hay unas ratas asquerosas que están usando este PUC y lo único que hace es simplemente pasarse por todo el mapa o no sé cómo es esto chicos, la verdad no tengo conocimiento de cómo es esto y simplemente queda de primero haciendo nada, ¿por qué? no sé por qué, no sé cómo lo hace pero la verdad da muchísima rabia y espero de que los de Garena tomen cartas en el asunto así como ellos se preocupan para que nosotros le metamos diamantes al juego así como ellos se preocupan para que nosotros le metamos más ingresos y que ellos vuelvan más ricos con este juego así como se preocupan por todo eso de meter ropa nueva para que nosotros gastemos nuestro dinero en ustedes también preocupense por mejorar más el juego y preocupense por mejorar estos PUC que la verdad da muchísima rabia ¿cómo es posible que nosotros estemos jugando una partida en clasificatoria? salgamos de bastantes guerreos, salgamos de bastantes enfrentamientos, salgamos victoriosos en toda la partida y llega una persona con un pinche PUC a arruinar la partida de verdad que esto da coraje, da rabia y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado y espero de que los de Garena tomen cartas en el asunto espero de que dejen de estar contando el dinero que se ganan todos los días y métanle mano más al juego chicos, métanle mano más al juego las actualizaciones están bacanas, las actualizaciones que mete están buenas chicos pero, pero arreglen estos PUCs por favor Garena, arreglenlos y bueno chicos, vamos a empezar a hablar del video del día de hoy como pudieron ver en el título del video, como pudieron ver en la miniatura del video les aprenderé, bueno les enseñaré, les aprenderé, que estúpido soy les enseñaré a usar la ballesta chicos, les enseñaré a usar la ballesta y vamos a obtener unos datos muy curiosos, la verdad que son muy interesantes los cuales son, los cuales son daño, los cuales son distancia son datos muy interesantes que la verdad nos sirven nosotros para aprender a usar esta arma la verdad son datos muy interesantes los cuales ustedes deben de aprender para usar esta arma totalmente a la perfección así que chicos, discúlpenme si al comienzo de este video dije una cátedra referente a este BUD, pero la verdad me sentí la necesidad de hacerlo porque espero que los de Garena se den cuenta de lo que está sucediendo en sus juegos porque yo sé que ellos miran los videos de personas como yo youtubers que suben contenido de Free Fire y yo sé que con este video pueden que se enteren y puede que arreglen esto porque la verdad da coraje chicos de que ratas asquerosas como estas usen este mecanismo para ganar puntos la verdad no entiendo, las personas que llegan a heroico usando estos bugs son asco o sea, la verdad me da asco y me da vómito ver a estas personas así que chicos, empecemos con el video y hola, qué onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Free Fire cómo se encuentran el día de hoy, espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelente por el hecho de que hoy chicos estamos de vuelta con un super gameplay y nuevamente Mr. Esteban te hace para el canal el día de hoy bueno chicos, video sin intro no es video así que tuve que hacer la intro rápidamente y como pudieron ver en el título del video vamos a aprender a usar la ballesta en este video vamos a aprender datos muy interesantes los cuales a ustedes les va a servir tanto como estadísticas tanto como se debe usar y en qué momento se debe usar esta arma así que chicos, la verdad son datos muy interesantes tanto como daño, cuánto daño hace en total esta arma dependiendo el lugar y el sitio donde ingrese la flecha de verdad son datos muy interesantes que yo sé que todos ustedes les va a interesar y yo sé que con estos datos y con mis consejos que les voy a dar para usar esta arma yo sé que la van a aprender a usar a la perfección así que espero de que se queden en este video porque la verdad les va a servir mucho más que todas las personas que quieren aprender a usar esta arma y las personas que piensan de que esta arma es mala deben de quedarse en este video porque la verdad aquí se van a enterar de muchas cosas para aprender a usar esta arma chicos así que iniciemos con este video Hey mi gente, primero que todo vamos a probar el daño total de esta arma chicos es una pregunta que la verdad se hace en muchos de ustedes y el día de hoy vamos a ver cuánto daño en total hace esta arma referente si usas o no chalecos de diferentes niveles también vamos a probar eso así que básicamente chicos con un chaleco pues nivel 1 básicamente hace este daño chicos en este momento como pueden ver estamos haciendo la sumatoria de esto y como pueden ver estoy contando en 5 en 5 en total chicos en total en veneno o sea en veneno lo que hace principalmente el daño principal de esta arma son 50 de veneno pues sumándolo con 60 del daño cuando entra la bala cuando entra la flecha me disculpan ahí la bala no la flecha así que básicamente en total hace 110 de daño chicos y pues bueno en este momento pues estamos haciendo algunas pruebas estamos haciendo algunas pruebas con mis amigos emparejamos en una partida y estamos haciendo unas pruebas gracias a ello chicos así que les mando un saludo a Santiago les mando un saludo a Matt Diel y les mando un saludo a Epidemic obviamente Matt Diel murió en esta partida lamentablemente porque Santiago lo mató pero pudimos hacer la partida sea como sea chicos y pues bueno vamos a hablar sobre referente a un tema particular también es que pues muchas personas también se preguntan si el daño depende del tipo de chaleco y la verdad lo comprobamos chicos y en este momento como tenía un chaleco dañado nivel 1 nivel 0 prácticamente aquí Axel se puso un chaleco nivel 1 el normal y pues en este momento como pueden ver hizo la misma cantidad de daño así que básicamente nos vamos a poner distintos tipos de chalecos bueno Axel se va a poner distintos tipos de chaleco y vamos a ir probando bueno mientras que nuestro amigo Santiago busca el chaleco el otro chaleco como por lo menos aquí yo tengo un chaleco aquí le doy unos botiquines y pues nuestro amigo Santiago va a buscar un chaleco por dos vamos a hacer una prueba que es de distancia y además de eso vamos más o menos a calcular los segundos que se demora la bala en llegar no como muchos ya saben bueno como algunos no saben ni otros si saben es que la flecha demora un cierto tiempo en llegar la verdad no es mucho pero tampoco es que sea muy rápido creo que la demora es dependiendo de la de la de lo lejano que estés no así que básicamente vamos a lanzarle un flechazo más o menos desde una distancia lejana bueno no tan lejana pero si más o menos de aquí a acá es lejano lo que vamos a hacer es vamos también a comprobar el daño si es el mismo y además de eso vamos a ver más o menos cuánto se demora la bala en llegar allá no eso es muy importante son datos que debemos de tener en cuenta a la hora de usar esta arma no chicos vamos a aquí en este momento estamos buscando la forma más lejana y pues como pueden ver aquí nos da punto rojo y como pueden ver más o menos se demoró dos segundos dos segundos así calculando los dos segundos en llegar la flecha hasta el objetivo así que esto hay que tener muy en cuenta como pueden ver el daño es totalmente el mismo sin importar lo lejano que estés es el mismo pero hay que tener en cuenta algo chicos hay que tener en cuenta algo que entre más lejos estemos nosotros del enemigo y pues si está en constante movimiento va a ser imposible capturar una flecha de estas ¿no? ¿por qué motivo chicos? ¿por qué motivo? por el motivo de que es muy sencillo o sea es muy claro comprobar es muy claro comprobar de que como la bala se demora demasiado si tu enemigo se mueve obviamente bueno la bala no la flecha me disculpan ahí que se me pasa la onda la flecha obviamente va a ir hasta otro objetivo aquí vamos a hacer una prueba cuánto quitan el pie y como pueden ver en el pie quita 45 como inicial pero hace el mismo daño en el veneno así que básicamente si tú le pegas un flechazo en el pie quita 45 pero va a ser el mismo daño así que no se preocupen por eso así que pues bueno otra cosa chicos a la hora de usar esta arma es que cuando tu enemigo está en movimiento no la uses no la uses cuando tu enemigo está en movimiento en este momento pues nuestro amigo Axel nos va a lanzar un flechazo y vamos a ver que se siente en carne propia recibir un flechazo de esos en este momento pues no sé en qué parte del cuerpo me lo vaya a pegar pues a ver si me lo pegó en la cabeza chicos no me acordaba que me lo pegó en la cabeza pues en este momento como pueden ver además de que uno en el suelo le quita sangre además de eso chicos nos está quitando 5% de vida como pueden ver me dejó en la mitad de vida menos mal llegó Santiago a tiempo y me paró así que básicamente un flechazo en la cabeza en un enemigo es mortal chicos es totalmente mortal o sea lo tienes prácticamente muerto si tu amigo no está si el amigo es enemigo no está al lado chicos muere 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 básicamente bueno aquí vamos a comprobar un momentico las flechas vamos a comprobar un momentico aquí las flechas con el chaleco nivel 2 con el chaleco nivel 2 como pueden ver chicos vamos a hacer la misma prueba un disparo en el pecho pues un flechazo en el pecho pero en este momento como creo como que la zona nos estaba agarrando mejor lo hicimos en otra posición del mapa ya que como la zona estaba casi acercándose vamos a hacerlo en otra posición del mapa aprovechando lo lejano que esté no aprovechando lo lejano que esté en este momento pues como pueden ver mi pin estaba en 900 y básicamente era imposible hacerlo así que esperamos que bajara el pin un momentico y pues básicamente estamos comprobando también en esta flecha que vamos a lanzar vamos a comprobar de aquí a acá cuánto o sea cuánto tiempo se demora o sea lo más lejos posible lo más lejos posible entonces una de las de lo que deben de tener en cuenta para aprender a usar muy bien esta arma es que tu enemigo debe de estar quieto chicos deben de estar quieto eso no es como una como balas de AR esto no es como balas de M4 esto no es como balas de SKS no esto es una flecha chicos esto es una flecha obviamente pues en la vida real tanto como aquí en este juego la flecha siempre se va a demorar un par de segundos en llegar al objetivo porque no es la misma velocidad usar la tensión de la cuerda o de lo que use la flecha pues al tirarse no es lo mismo eso que la pólvora hay que tener un punto muy claro chicos y una de las ventajas muy muy sútiles de esta arma es que cuando tu la disparas no te da punto rojo porque no hace ningún tipo de ruido así que eso es una ventaja chicos así que para usar esta arma también debes de usarla con una escuadra que sea más o menos independiente para que cuando a la hora de usarla tu le desavises que la vas a usar y no hagan ruido y no hagan ruido y la puedan usar sigilosamente como pueden ver creo que este flechazo no se lo pegué en el pecho yo creo que se lo pegué en el pie por eso le quité 45 pero la distancia no importa chicos la distancia no importa a la hora de dispararle con cierta con cierta distancia no importa la distancia ni tampoco importa el chaleco como pueden ver nuestro amigo aquí Axel tiene un chaleco por 3 mejorado en blanco y como pueden ver le hice el mismo daño así que está comprobado de que no importa el chaleco con el que está el enemigo siempre vas a hacer el mismo daño dependiendo de la zona del cuerpo donde ingrese la flecha entonces hay que tener en cuenta de que esta arma se usa mucho para sigilo chicos es muy recomendable solamente para sigilo y pues deben de usarla de una manera correcta básicamente de una manera correcta chicos así que los puntos que deben de tener en cuenta lógicamente son que el enemigo debe estar en total reposo o sea que no debe estar en movimiento y otra cosa muy importante también chicos es que tu enemigo siempre 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 esté quieto si tu enemigo está está en una distancia promedio en una distancia lejana más o menos y tu enemigo está moviendo es imposible así que deben de tener en cuenta eso chicos así que básicamente de esta arma no puede hablar mucho más la verdad que obviamente sus disparos en la cabeza son mortales sus flechazos en la cabeza son mortales y básicamente hay que tenerle muchísima paciencia para usar estas armas así que en este video espero de que te haya gustado chicos espero de que tomen estos puntos y estos consejos de cómo aprender a usar esta arma la verdad no le pude sacar como que mucha más información a esta arma porque esta arma también es que es muy sencilla la verdad es muy sencilla tiene un uso principal la cual es en venerar a las personas espero de que pues más adelante les saquen un distinto tipo de flechas la verdad sería una muy buena idea por ejemplo flechas explosivas flechas que no sé que sean incendiarias o sea distintos tipos de flecha para que pues nosotros como como usuarios de esta arma podamos usar distintas variedades de munición así que sería algo fantástico chicos y entonces cuando saquen este distinto tipo de munición a él les enseñaré a usarlas con este tipo con este distinto tipo de flechas no si lo sacan chicos si lo sacan simplemente estoy poniendo aquí una idea y un ejemplo pero yo creo o sea yo creo que si sería posible tal vez los de Garena puedan hacer eso posible y sería algo muy chido la verdad sería algo muy chido así que sería un nuevo video explicándoles con cada munición pero el momento como son flechas que se demoran demasiado y como son flechas que hacen este daño más o menos tóxico hay que usarlas de manera muy sigilosa y hay que usarlas en momentos adecuados en este momento pues yo aquí en este momento pues en movimiento como pueden ver es imposible es imposible pegar un flechazo en movimiento es totalmente imposible así que básicamente deben de tener en cuenta eso o sea es totalmente imposible así que esta arma solamente la deben de usar en movimiento les voy a dar un ejemplo así básicamente para que entiendan si tú estás con tu escuadra y ves un drop debajo de la colina y debajo de la colina hay un enemigo que está looteando dile a tu escuadra no hagan nada no hagan ruido no hagan ruido que voy a usar las flechas tú le lanzas un flechazo así sea en el pecho pero la idea es que la pegues en la cabeza para que lo mates directamente pero si lo pegas en el pecho tu enemigo está totalmente muerto ¿por qué? porque le quita en total 110 de vida por más que se echen botiquines por más de eso le sigue quitando vida así que en total le quita 110 de vida con un solo flechazo y además de eso esta flecha el enemigo no va a enterarse desde donde vino porque primero que todo no hace ruido y segundo que todo no marcan el mapa así que esta arma es totalmente táctica es totalmente para uso uso táctico así que deben de entender eso a la hora de usarlo ¿no chicos? si ustedes quieren aprender a usar esta arma simplemente úsenla con ese motivo con ese motivo con el uso táctico chicos así que espero que les haya gustado este video no olviden reventar ese tono de me gusta ya saben esta es la manera en la cual yo pude encontrar de cómo aprender a usar esta arma chicos espero que sigan mis consejos que yo sé que la verdad les gusta mucho mis consejos referente a cómo usar armas y referente a cómo mejorar en este juego así que la verdad esto es lo que pienso y esto es lo que opino y espero que les sirvan estos consejos bye bye chicos nos vemos hasta el próximo video no olviden reventar eso tono de me gustas y ya saben comentar cosas al respeto y si quieren hacer una pregunta referente a esta arma no olviden comentar y estaré respondiendo la mayoría de los comentarios bye bye chicos y ya saben